¡Alec! ¡Alec! Señoras y señores, se metió el sol y nos cayó la noche con Alex Botiel. Hoy tenemos a la guapísima actriz Aola Núñez, al sensacional dúo de youtubers Pepi Teo, y a la música Larry Hernández. Vamos a recibir al único anfitrión que tiene que comer por dos personas, por el escorpión dorado y por el mismo Alex Botiel. ¡Bienvenidos! 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 ¡Nos cayó la noche! Fíjense que estaba muy ocupado viendo cosas en internet, en YouTube, en Facebook, etc. Y después de ver el top ten de gatitos tiernos, leía acerca de la criatura más tóxica del mundo. Una medusa que mide un centímetro cúbico. Su picadura duele como cinco partos y además es mortal. ¿Ustedes se imaginan que esa cosita pueda ser tan tóxica, pueda causar tanto dolor? Pues existe algo más tóxico y son las relaciones de pareja deterioradas. Sí, en las que ya ninguno se aguanta y que nada más están ahí juntos por inercia. Algo así como Trump y su cabello, ¿le has pasado? Y nada más, ahí están de necios los dos. Este, uno va para un lugar y el otro va para el otro. Pero ¿cuál es el principal síntoma para detectar que estás en una relación tóxica? Fácil. Que tú acabas en una patrulla y Elizabeth no corresponde a tu amor. ¡Te amo, Elizabeth! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Alguna vez le han hecho algo así a alguien que aman? ¿No? Pues sí, ¿verdad? Sí, por eso estás en una relación tóxica. Este, pues, ¿por qué, por qué, por qué pasa eso? ¿Por qué, por qué Elizabeth le habrá huido si se ve que era amor del bueno? Era una pareja bastante linda, bastante sana. Pero algo que muestra que una relación ya tiene un alto grado tóxico, casi como un taco de reactor nuclear, es cuando ya pelean por cosas tan simples como, como tener hambre. Cuando este brazo de lunar está aquí y este está acá, significa hambre. Cuando este brazo está aquí y la mano acá y este está acá, es enojo. ¿Sí? ¿Enojo por qué? Porque no me llevas a comer. Es bien fácil de entenderlo. Y cuando yo te ponga la mano, porque yo estoy contigo, amiga, no te preocupes. Si a mí no me llevan a comer, también me pondría así, me pongo como esposo psicópata. Esa es violencia intrafamiliar. El tema de las relaciones tóxicas da para mucho, para tanto que decidimos lanzar un nuevo concurso con el público para que vean que no los olvidamos. Esto es El Toxicómetro. Señores, El Toxicómetro, donde básicamente escogimos a dos parejas, una de la audiencia y una de youtubers. Pepe y Teo están en el foro. ¡Oli! Y los señores Israel y Rosa son parejas, son esposos en la vida real. ¿Cuánto tiempo tienen de matrimonio? 12 años. 12 años. ¿Cuánto tiempo tienen de relación? Ay, como 8 años, que en años gays son como 700. Ok. Perfecto. Sí. Ahora, me lastima que no te acuerdes que llevamos como 12 años de ser amigos y solo 8 trabajando. Tóxico, esto es tóxico, ¿eh? Estamos en el concurso adecuado. Veamos qué tanto se conocen, ¿sí? Un matrimonio, digamos que fraternal, amoroso y carnal o... Dos comadres. Dos comadres también fraternales y carnales, ¿no? Y maldosas de pronto. Maldosas, ok. ¿Listos? Sí. Recuerda que tienen que voltear el iPad cuando tengan la opción que elijan. Ok. Ahí les va, al mismo tiempo. Si tu pareja olvida su teléfono, ¿qué haces? Opción A, lo guardas en un cajón. Opción B, lo buscas para entregárselo. Opción C, le revisas el teléfono y lo imposible por encontrar lo que sea. Rosa, Israel, a las tres. Una, dos, tres. Letra C, letra B. Señor Israel, ¿usted le revisa el celular a su mujer? Claro que sí. ¿Y tú vas y se lo entregas? Pues tenía código, no sé cómo entró. ¿Nunca se lo ha revisado? Ah, sí, cuando se duerme a veces. O sea, le pones el celular en la cara para que se veis lo que... Muchachos, adelante, tres. Una, dos, tres. C, ¿y tú le revisas el celular? Claro, a todo el mundo. ¿Qué es lo que le has encontrado a este señor? Lo más subido de tono. Uy, subido de tono nunca lo he encontrado, creo, porque creo que no lo guardo esas cosas, pero... Maldades. Maldades, sí, maldades. Habladurías. Habladurías. Yo soy un buen ser humano y yo voy y busco a la persona del celular y se lo entrego, claro que sí. Muy bien, muy bien. Hasta ahora Israel y Teo son los más tóxicos. Ustedes son más de seis. O precavidos. Sí, exacto. O precavidos, Israel. ¿Cuántos insultos se dicen al mes? A. Menos de cinco, pero bien rudos. B. Depende de cuántas peleas tengan al mes. Y C. Más de treinta, pero con cariño. Pero decírselos en vivo o en mi cabeza. Usted decide, señor. ¿Por qué no cambia la cuenta? Usted decide, señor. Usted decide. Volteamos rápidamente. Las pantallas. Ya estamos. Una, dos, tres. C. C. Ah, ok. Sí. Teo, estás diciendo que menos de cinco, pero rudos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la más gruesa que le has dicho? Es que no cabe. No cabe. En la televisión no cabe. Esa soy yo. ¿Tu grosería de cariño más bonita que tengas? B****era. Qué bonito. Justo la que no se puede decir en televisión de los Estados Unidos. Muchachos, Israel, menos de cinco, pero rudos, tú dices. Sí. ¿Sí? Muy rudos. Demasiado que nos dejamos de hablar hasta por un mes. Pero es que, ¿qué le dices, güey? A la mujer no se le insulta. Depende de cuántas peleas tengamos al mes. Tú sí, tú sí le das con todo. Yo ya vi que ya mi comadre ya está enojada nada más de acordarte. Tu pareja va a salir a tomar algo con sus amigos. Ok. ¿Cómo reaccionas? ¿Te molesta porque no te lleva con él o no te lleva con ella? Perfecto. Así veo mis series, mis películas sin ella o sin él. ¿Sí? Me hago el enfermo para que no salga. Adelante, Pepe. Estoy liste. Sí, muy bien. Una, dos, tres. A. B. Perfecto. Así tú ves las series sin ella, sin él. Sí, sí. Ok. O me hago el enfermo para yo no ir. Ok. ¿Y tú te molesta porque no te lleva con él? Sí. Cuando él sí decide salir, sí digo, ay, hermana, no me dijiste a dónde íbamos a ir. Y se hace la tonta. La arcisa y... Aunque sea con mi papá. Y tú ya sales arreglado. ¿Por qué no me hiciste? Ya estaba yo listo, amiga, pero... Mándame la dirección. ¿Para dónde mando el Uber? Y ya. Señor, en la letra B. Perfecto. Así veo mis series sin ella. ¿Te gusta ver más series y películas sin tu esposa? Sí, sin estorbos. Es que no sabes qué tipo de películas ve. ¡Ah! ¡Ah! Ay, pero luego te puede hacer una ayudadita, mi comadre. Le ponen play y ya le dices, a ver. ¡Ah! 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 No, no intento ver. Vamos a jugar. Vamos a jugar al rey dice, ¿eh? Me hago a la enferma para que no salga. Sí. Y dice, ay, mi amor, me siento mal. La cabeza. Me duele la cabeza. Pero ya no me cree a veces. ¿Ya no te crees? Mejor vete y me quedo viendo películas. Siguiente. Si te dejó visto en WhatsApp, ¿qué piensas? ¿Le pasó algo? ¿Ah? ¿Ve? Pinche sonso, pinche sonza, ¿qué le pasa? ¿Sí? Seguro está chateando con la otra. Seguro está chateando con el otro. Adelante, Israel y Rosa. Ve, pinche sonso, pinche sonza, ¿qué le pasa? Directo. Coincidieron. Es que que te salgan dos palomitas y no contestes y arde. ¿Qué tanto estás haciendo, Israel? ¡Oh, madre! ¿Qué tanto? ¿Con quién? Claro. Pepe y Teo, ¿qué responden? Yo, C. Ve. C y ve. C, seguro está chateando con el otro. Está en línea. Solo no contesta. Hoy me la hizo. Cuéntale. Cuéntale. Cuéntale a la audiencia. Y tú dices, pinche sonso, ¿qué le pasa? Dices, ¿qué le pasa? Porque aparte, mi comadre, ¿sabes qué? Siempre tiene el teléfono ahí en la mano. Entonces digo, ah, mágicamente ahorita, pues, ¿por qué no anda contestando? Si siempre está ahí en el teléfono. Y la notificación sale y te aparece ahí y te hace tutun, tutun. Y hasta la hora. Hasta la hora que lo veo. Entonces se hace tonta. ¿Qué crees, muchachos? Tenemos ganadores de la pareja más, más, más tóxica. Con ustedes, Teo e Israel. Todas hicieron más ustedes dos. Claro que sí, ven para acá. Son el uno con el otro. Se han ganado. Una luna de fiestas. Besos, besos. ¿Pero qué creen? Se van a llevar un premio. Se van con un viaje todo pagado a Chernobyl. Así es. Chernobyl Tunes. Para que sigan viviendo su experiencia tóxica. Y regresen bien cargados, ¿no? Se van a bien. Estamos a sanas y salvas. Sí. Y solas ahora. Solas, pero sanas, hermana. Señores, esto fue el toxicómetro. No se muevan porque regresamos aquí. Nos cayó la noche con Alec Contier. Ya estamos de regreso. Nos cayó la noche y nuestra primer invitada es una actriz mexicana. Se mudó a Los Ángeles en el 2015. También ha sido vocera de organizaciones como Greenpeace, Save the Children y Animal Heroes. Trabajó junto con Pierce Brosnan en The Sun. Y estuvo en la serie The Porch en La Reina del Sur. Y ahora en la última película con Will Smith y Martin Lawrence en The Bad Boys for Life. ¡Paola Núñez! ¡Hola! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz de estar aquí! ¡Qué bueno que veniste! ¡Qué bueno que te dejaste platicar! No, al contrario, gracias por invitarme. Oye, yo la referencia que tenía contigo era la primera vez que supe de tu existencia. Ajá. Hace cinco minutos. Hace cinco minutos, pero no, no, no. Hace muchos años. Yo me acuerdo cuando estabas haciendo, obviamente, telenovelas en México. E inclusive te ibas a hacer algunas cosas de color. Te fuiste a Beijing, a los Juegos Olímpicos. Claro. Desde semanas, meses antes para hacer todo el color que tenía que ver con los Juegos Olímpicos, ¿no? Como tú dices, de hecho, o sea, empecé haciendo telenovelas en TV Azteca. Después hice películas, hice teatro. Siento que cuando llegué a Los Ángeles estaba preparada para, ¿sabes? No llegas a otro país desde cero. Llegas con todo ese bagaje, con todo el oficio que te han dado los años. Entonces, llegas preparado. Sí, pero yo creo que se necesitan muchísimos pantalones porque Paola en algún momento se convirtió en, obviamente, en protagónica y estelar por encima de quien sea. Pues era como, ¿sabes? Como es eso que te causa incomodidad de decir, bueno, actuar en otro idioma es un obstáculo. Es competir con todas las actrices del mundo y no solo con las actrices mexicanas es otro obstáculo. Pero eso también es emocionante, ¿no? Todas esas ideas me causaban tanto miedo que me emocionaban. Y por eso vine y por eso estoy aquí. Y la cantidad de veces que te dijeron que no, ahora se ha convertido en diferentes oportunidades de estar en proyectos cada vez más y más grandes, con estudios más grandes. Claro, no, y ese no lo vamos a seguir. Yo lo sigo escuchando, incluso estando aquí en México, lo escuché muchas veces y estando aquí más, ¿no? Porque vas a muchas audiciones y en muchas no quedas. De repente puedes hacer una película como ahora o un show exitoso, pero la gente no vio todas esas audiciones a las que fuiste y te dijeron que no, que quedó alguien más. Entonces, como actores también estamos acostumbrados, si es que te acostumbras alguna vez al rechazo. Pero es parte de nuestra profesión, es así. Y estando compartiendo créditos con gente que son unos gigantes, como el caso de Martin Lawrence y Will Smith, que pues en esta última película hicieron una mancuerna padrísima. Supe que ibas a estar en la peli y tal vez uno se podría imaginar que obviamente es una película muy de testosterona, muy cargada en estos personajes masculinos. ¿Y en qué momento entra este personaje femenino y qué tipo de personaje? ¿Será la damisela o no? No, Paola, es la jefaza. Realmente es creíble lo que estás haciendo en pantalla. Creo, Alex, que es bien interesante ver cómo han cambiado las cosas. Si ustedes se acuerdan, porque todos vimos Bad Boys, ¿no? El personaje femenino era una mujer víctima de la situación, tiene que ser salvada por los hombres, de los protagonistas, y sí, es hermosa y todo, pero no deja de ser como la cara bonita en circunstancias difíciles que necesita que la salven. Y el hecho de que el personaje femenino, la protagonista femenina en la tercera película sea una mujer mucho más fuerte, independiente, que no necesita que la salven, al contrario, viene a salvar a los demás, habla de que ya estamos viviendo otro momento. Claro, aparte es padre. Es líder, es inteligente, es súper guapa. Tienes unas escenas que se nos cae la baba y tienes otras que se nos caen los pantalones. Entonces, sí, señora. Sí, yo le hago caso. Entonces, ¿cómo fue esta preparación para hacer realmente creíble tu personaje en pantalla? Porque también tienes mucha acción, disparas. Vimos, de hecho, ahí tenemos una imagen de Paola disparando, entrenando. Ah, claro. Esto está perro, está bien chido, ¿no? Yo venía de hacer, de terminar La Reina del Sur con Kate. Y en La Reina del Sur, mi personaje también, bueno, es una asesina. Que fui odiada por ese personaje. Y me habían preparado muchísimo. Nos trajeron a un agente de las Fuerzas Armadas a enseñarnos cómo usar las armas y cómo movernos. Entonces, cuando empezamos a grabar Bear Boys, yo creo que ya sabía bastante. Pero aparte, obviamente, nos enseñaron muchas cosas de armamento, cómo sostenerlos, cómo caminar, cómo verte pro cuando no eres pro. ¿Tienes alguna motivación cuando estás tirando? ¿Le pones una cara de un exnovio, de algún exproductor o de algún personaje que te haya dicho que no? Totalmente. Siempre. ¿Quién es tu favorito para dispararle? Sam. Oye, supongo que como yo, la primera vez que viste a Will Smith fue en Filadelfia. Yo nací, crecí, con el príncipe del rap, creciendo con esas series. Pero, ¿cuál fue la primera vez que lo topaste en persona? ¿Cómo lo conociste? Bueno, mucha gente cree que lo conocí ahora con Bear Boys, pero no. ¿No? Yo ya conocía a Will desde antes. ¿What? ¿En dónde? ¿En qué fiesta? Solo que él no se acordaba. Lo primero que le dije es, tú y yo ya nos conocimos antes. Y se puso pálido porque no se acordaba. No sé. Me dijo, perdón, no me acuerdo. Y entonces le conté esta anécdota. Mira, hace, no sé, como 10 años, yo estaba en Cabo con mis amigas, con varias amigas actrices. Y fuimos y reservamos una cabaña hermosa en un hotel supuestamente muy privado. Entonces, como era tan privado, decidimos, tú sabes, como salir a tomar el sol, topless. Yeah. ¿No? Como uno hace, ¿no? Mi forma favorita. Normal. Como yo, de las mañanas. Exacto. Así salgo. Que me dé el aire al peluche del estuche. Exacto. Así que también queríamos eso, el peluche. Y entonces, bueno, estábamos tomando el sol y de repente una de mis amigas ve como, estamos en la playa y ve como un telefoto, ¿no? Y empieza a gritar, un paparazzi. Eso hace muchos años en México. Un paparazzi. Y todas esas, ah. En lugar de taparnos así, ah. Exacto. Saltaban. Y este, y corrimos y hablamos a recepción y en recepción dijimos, acabamos de ver un paparazzi y nos estaba tomando fotos, estamos topless, no sé qué, va a ser una revista. Y el de la recepción nos dice, ah. Primero, a ver, este hotel es súper privado. Segundo, ¿ustedes saben quién está a un lado de ustedes? Will Smith. Si a alguien le van a tomar fotos van a ser a Will, no a ustedes. Eso nos dijeron. Bueno, pues tenemos esas fotos en exclusiva aquí en Los Cayos. Y una semana después, salimos de la portada de una de esas revistas horribles, topless. No, si hay fotos. Entonces, cuando conocí a Will, no las vas a encontrar. No las vas a encontrar porque fue hace muchos años. Espero. ¿Tú crees que Will Smith, después de haber visto esa portada, se iba a acordar de tu cara nada más? Pero no creo que haya visto la portada. Entonces, cuando yo conocí a Will para la lectura de Chemistry, que creo que a lo mejor por eso me quedé en la película, es porque le conté esta anécdota y le dije, nada más para que sepas que hasta una estrella internacional como Will Smith, ni eso puede contra un par de famosas mexicanas. Y eran varias, varios pares. Oye, pues déjame decirte que no sé si la pueden hacer parte del club. Nosotros la mencionamos en femenino, pero quiero presentártela porque también es de alguna forma un ente femenino bastante inteligente. Se llama Citlaly. Citlaly es una inteligencia artificial. Es mi asistente personal. Así que vamos a saludarla. Citlaly, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. No estoy tan contenta con tu invitada porque está muy guapa. No pensé que me fueras a hacer eso. Ah, tú sí es inteligente. Sí, sí. Disculpa, Paola. Es que el tema del programa un poco son las relaciones tóxicas. Y bueno, Citlaly se lo tomó un poquito en serio. Citlaly, hazme caso, por favor, ayúdame con esto. No reconozco el comando de voz. Entrando en hibernación, piu, piu, piu. Ok, ni modo, pero bueno. Disculpa, después se aliviará más. ¿Algún proyecto que tú sueñes con ser parte? Me encantaría ser una super heroína, totalmente, y me encantaría ser comedia. Guau. Me encantaría ser comedia en Estados Unidos. Eso es todo mi segundo. Paola, quiero seguir probando tus actitudes detectivescas. A regresar del corte con el escorpión dorado, vamos a ponerte a prueba. ¿Te late? Vamos a jugar con esto que se llama ¿Quién cometió el delito al realizar aquí? Nos cayó la noche con Alex Montiel y Paola. ¿Quién cometió el delito al realizar aquí? El delito. Déjenme decirles que hoy Paola Núñez va a aprobar sus actitudes detectivescas. Y le vamos a decir una serie de delitos y algunas opciones de algún famoso que cometió dicho delito. Esto está basado en hechos reales. Ok. Tú, con su cara, con sus antecedentes, tendrás que decidir quién es el culpable. Ok. Primer caso. Esta celebridad fue arrestada por manejar a exceso de velocidad y sin licencia de conducir. Opción uno, Bill Gates. Opción dos, Vin Diesel. Opción tres, Ellen DeGeneres. Yo diría que Vin Diesel. Vin Diesel. ¿Por qué? ¿Le conoces algo? ¿Ha sido de fiesta con él? No me parece ese tipo que cree que está muy guapo y que las puede todas y que puede... Se cree rápido y furioso, ¿no? Se cree muy acá, como decimos los mexicanos, ¿no? Ok. Vamos con la respuesta. La respuesta correcta es... ¡Bill Gates! ¡Bill Gates! Tenemos imágenes. Esta celebridad fue arrestada por manejar en su Port 912. Imagínate, fue como a principios de 70. Y se parecía a Shaggy de Scooby. Y mirar este... Vamos con la siguiente. Fue arrestado por cometer cosas ilegales, así, productos inmorales, con una prostituta. Opción uno, Hugh Grant. Opción dos, Charlie Sin. Opción tres, Pitbull. Dos de ahí estuvieron con prostitutas. Ah, ese es muy distinto. Pero solamente uno fue arrestado. Claro, Hugh Grant, ¿no? Sí, señoras y señores. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Con decirle que fue en junio de 1995. Con esa sexo servidora, con piel de morenaza de fuego. ¡Ay, hasta se me antojó! Pero le pidió que le diera acá unos guaguis en el coche. Eso fue en Los Ángeles, ¿eh? Abusados, abusados. Eso parece portada de American Pie o de los porquis, ¿no? Vamos con la siguiente, Paola Núñez. Este famoso fue arrestado cuando lo agarraron con media libra de marihuana en el aeropuerto. El aeropuerto de Tokio. Oh. Opción uno, Britney Spears. Opción dos, Justin Bieber. Opción tres, Paul McCartney. ¡Oh! La niña se escupe ante el nombre de los pítulos y de la lejana. Pero está a punto de recibir un acceso porque sí fue Paul McCartney. ¡Bien! Así es, así es. Este famoso, míralo nomás, en enero de 1980. Estuvo detenido nueve días y se alejó de la hierba porque dijo, ¡Ay, no, no, no! Es que este es medicinal espamioso personal. No, pero eso es un pretexto de todos los pachecotes, la neta. Paola, pon atención. A ver. Esta está muy difícil. Fue arrestado por estar otra vez, otra vez, borracho en la vía pública. Opción uno, Mike Tyson. Opción dos, Mel Gibson. Opción tres, Shia LeBert. Mel Gibson. Se ve que le entra el frasquito, pero no fue él. ¿No? No, señorita. ¿Quién fue? La respuesta es Zaval. Ahí está, míralo nomás. Ahí lo tenemos, ese muchacho que, no manches, es arrestado por causar disturbios borrachos en las calles de Georgia. Fíjate, en el 2017 tuvo que pagar siete mil dólares, más mi mordida, obviamente, porque pues sí se fue con su tajadota. Qué bueno. ¿Alguna vez te has puesto hasta las chanclas, Paola Núñez? Obvio. ¿En público? Más o menos. Siguiente. El siguiente famoso fue arrestado por crear disturbios tocando bongos. Sí, todo esto, mientras estaba bajo el influjo de las drogas. Ahí tenías el pinche marihuana. O bueno, con ácidos, o algo así. Opción uno, Snoop Dogg. Opción dos, Matthew McConaughey. Opción tres, Lindsay Lohan. Eh, yo diría Matthew. Tú vas por Matthew. O sea, piensa que Lindsay como salió de Disney, pues no. O sea, como que Lindsay se ha creado como sus controversias bailando y cosas así, ¿no? Ay, pásame la página. Vamos con las respuestas. Matthew McConaughey. Bueno, en 1999, cuando ese muchacho estaba tocando los bongos desnudo y su compadre está aplaudiéndole, eh, 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 eh. No manches, llegó a la policía porque le avisó un vecino suyo de él. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, a mí me hablaron también. Eh, sí, me están indicando que... Bueno, se me está enterrando la pistola. Sí, el balance es positivo. ¡Paola Núñez pasó la prueba! Ahí está su certificado. Ya puede ser un agente. Esta y derecha. Ahí está. Felicidades, felicidades. Perfecto. Gracias, este, puerco araña. Eh, pues, ya, pues, ustedes puedes pasar por allá. Y mientras tanto, vamos a una pausa porque al regresar va a estar Pepe y Teo. Sí, los youtubers famosísimas. Y Paola Núñez, ¡no piensas! Seguimos aquí en los caídos de la noche. Paola Núñez, estamos platicando sobre los diferentes contenidos en Internet, lo que vamos consumiendo. Tenemos una biblioteca enorme, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que más consumes? Te voy a ser honesta. O sea, yo veo en YouTube como documentales y comedia, es lo que más veo. Pero también últimamente me hice fanática de como beauty gurus, ¿sabes? Y entonces ahora veo todos los tutoriales de maquillaje y ni siquiera tengo el maquillaje ni tengo todas las brochas. Pero me gusta tanto ver cómo se maquillan y ahora todos los maquillistas en YouTube, todos se maquillan como drag queens y las mujeres también. Y se ponen como capas y capas de corrector y de base y lo que sea. O sea, me fascina y los veo todos y puedo estar horas y horas viéndolos. No, hombre, Pau, pues los siguientes invitados te van a quedar muy, muy bien porque tienen todos esos contenidos en sus canales, en sus redes sociales. Son unos amigues que juntan 141 millones de reproducciones en su canal. Son bastante versátiles porque sí, cocinan, escriben, echan chisme y me da mucho gusto recibir a mis amigos Pepe y Teo. ¡Hola! 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 ¡Presente la bandera LGBT en el foro! Siempre, siempre en el foro. Ahí está y acá. Y si no, también aquí andamos. ¿Cómo estás? Somos una bandera. ¿Tú no es una Paola Núñez? Icono de las telenovelas No la conocíamos en vivo No nos habíamos saludado nunca Pero qué sueño verte aquí Igualmente Icónica eres Ahorita que platicabas Todas esas cosas que te gustan en internet Estos muchachos No sé si son muy creativos O el desempleo es cañón Entonces hacen de todo Hacen libros Hacen series, actúan, conducen Hacen recetas de cocina Se dracuinean Ahora que lo dices El desempleo es fuerte en la Ciudad de México Y una tiene que inventarse Sus propias fuentes de empleo Y pues padre Porque Desde que encontramos YouTube Hemos encontrado una manera de hacer Mucho dinero Y gracias a eso es que estamos aquí Muchas gracias Esta señora claramente vino a hacer casting Hermana Paula ya está haciendo películas de Hollywood Este es el momento Señor también es productora Aquí andamos Aquí estamos Muy buena actuación Muchas gracias ¿Cómo le haces con esas uñas para después de ir al baño? Para todo Están increíbles Hablando de YouTube Vi el video de Nurka En el que ella explica cómo hacerlo Y de ahí fue que yo aprendí Y mi hermana tiene pero dibujitos Ve Yo me largo normal porque si es complicado Hacer todo También cuando haces otros tipos de trabajos con las manos No y hay unos que no puedes hacer Por ejemplo no podría ser proctólogo No No porque puedo generar llagas No sé si entre tus planes esté de repente Hacerte una transformación Un extreme makeover Yo hacer pues como yo una rock Es que también Cuéntale Ahora hay también muchas mujeres que están haciendo drag Y también como para experimentar una vez en tu vida Podrías que una drag queen te maquillara un día a salir en la noche Pero yo hice telenovelas Me maquillaban como drag Pero Ah bueno sí En aquellos También eran muy drag queens O sea de ahí viene De ahí viene Y las cortinas hasta las rodillas Y las pestañas Eso es muy de la tina de México Claro O sea como la cortina de pelo y así Siempre Siempre que haces telenovela Era la producción Doble pestaña postiza Pues aquí va hablando de bellezas Tenemos una inteligencia artificial Hace rato me preguntaban Estaban como intrigados En donde fue muy bien Andaba medio sensible Se llama Citlali Ok ¿La conocen? Citlali Citlali Dinos por favor Quienes son Pepe y Teo Que te lo diga tu amiguita Paola Núñez Ya vi Citlali 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 No te pongas así Tú eres la única Citlali tiene que aprender Que hoy por hoy las mujeres Tenemos que unirnos Para ser más fuertes Eso Claro que sí Esto A ver A noneta Citlali Nonita Aquí está Eso Ya se puso contenta Dinos por favor Quienes son Pepe y Teo Citlali Bonita Hermosa Está bien Pepe y Teo Son dos youtubers exitosas Sus pasatiempos favoritos Son criticar A las personas mal vestidas Tomar cocteles Con sombrillitas Y cantar canciones De Paquita La del barrio Huelen a frutas tropicalas Homofobia Y las puedes encontrar Al final del arco iris Armanda Una escándala El internet nunca miente ¿Quién es el software Que la está manejando? No sé Es el algoritmo Estos muchachos También están haciendo Mucho stand-up Porque el stand-up Es lo de hoy Mira Eso se llama Esto no es stand-up O sí Hacen stand-up Pero no es stand-up Hacen cocina Pero tampoco es cocina ¿Cómo está eso? Que ya dan recetas de cocina No Si es cocina Sí O sea Reposteras Cocineras Esta combinación De talentos Que se está dando Poco a poco Paola ¿Sabes qué? Yo de verdad Admiro Y siempre lo he dicho Que yo solo tengo Un talento Y no es actuar Cocino muy bien Ah, igual Pero No, de hecho Admiro mucho La gente que es Multitalentosa Y que puede hacer Tantas cosas Porque yo digo Si a mí no me dan Trabajo como actriz De verdad No tendría otra cosa Que hacer Me muero de hambre Ay, no, hermana Pues es que una Como ya estaba muerta De hambre Ya no quiere volver a esto Entonces una Le da 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 El miedo Espérate que entres en crisis Para ver Vas a ver Cómo te pones creativa Y sacas Estando peras Algún talento que tengan Escondido por ahí Esta mujer baila muy bien Y también tiene muy Desarrolladas las artes Del Amor Amor Ah, bueno Pero de eso no trabajo Eso lo hago por placer Por eso no cobro Señores No, de eso no cobro No, no Ya sería millonaria Pero sí Bailo muy bien Muchachos Muchas gracias Por estar aquí Gracias a ti Combinación exclusiva Muchos, muchos Beats Pero la verdad Es que quedó bastante bueno Y no se muevan Porque al ratito Primero que nadie Ustedes van a escuchar Aquí El tema de Larry Hernández Llorar En exclusiva En estreno Aquí en Nos cayó la noche Sí Al regresar Larry Hernández Cantando en vivo Estamos llegando al final De este show Sí Con las relaciones tóxicas Como tema Ya reímos mucho Pero ahora toca llorar No se espanten muchachos Porque aquí Les vamos a presentar Una canción Que nos va a interpretar El gran Larry Hernández Con ese sentimiento Que le caracteriza Adelante mi querido Larry Llorar Un aplauso Muchas gracias Larry Sí, gracias Pepe y Teo Muchas gracias por estar aquí Paola Núñez Muchas gracias Larry Hernández Yo soy Alex Botiel Nos despedimos Nos cayó la noche Nos vemos Sí, mañana O en cualquier segundo Cuando tú le prendes a la tele Nos cayó la noche Con Alex Montiel Tiene la noche Nos vemos en este Tenemos一个